Hola, buenas tardes. Soy la doctora Gabriela Ávila. Estamos aquí compartiendo conocimiento desde Codet Vision Institute en la ciudad de Tijuana, en México. El día de hoy vamos a platicar sobre una enfermedad que es muy común, sobre todo en las personas latinas, después de los 45 años, que se llama glaucoma. Esa es una enfermedad que se encuentra adentro del ojo, específicamente en el nervio óptico y está caracterizada por un daño a través de los años, un adelgazamiento que se va produciendo secundario en la mayoría de las veces a un aumento de la presión del ojo. Al hablar de aumento de la presión del ojo, es muy importante tener en cuenta que es completamente independiente de la presión del cuerpo. Muchas personas sufren de hipertensión y me preguntan dentro de la consulta si eso tiene que ver con que la presión del ojo haya salido alta o no. ¿Cómo pueden saber ustedes si tienen glaucoma o no? ¿Da síntomas? No. En la mayoría de las personas no hay síntomas. Vienen a una consulta de rutina, se revisa el ojo, tenemos diferentes aparatos para poder hacer un análisis completo del ojo, desde la toma de una presión intraocular que se hace en la mayoría de las veces exclusivamente por los oftalmólogos, hasta la revisión del ojo, dilatación en algunos casos de la cupila y a través de la cupila con un lente especial poder tener acceso a la visualización de adentro del ojo. El interior del ojo está conformado por líquido intraocular para nutrir todo el centro del ojo, para nutrir la parte anterior y la parte posterior también tiene líquidos diferentes. En muchas personas la zona de drenaje que se encuentra en esta parte, como si fuera un anillo, pierde su permeabilidad o va disminuyendo la permeabilidad y por lo tanto no hay tanta salida de líquido que se forma adentro. Entonces se va atorando ese líquido y va aumentando la presión de forma muy lenta sin que se den cuenta. La zona más sensible de todo el ojo es el nervio ocular, el nervio óptico, perdón. Y el nervio óptico se va adelgazando y va produciendo una muerte celular que ocasiona pérdida de visión progresiva de la periferia. De tal manera que cuando muchas personas se dan cuenta es cuando ya se están tropezando con escalones o que me di cuenta que mi mamá dejó abierta la alacena y choca con las cosas o las personas que se ponen al lado y que no se dan cuenta. Estos desgraciadamente son casos avanzados y no hay forma de saber si tienes glaucoma si no es por medio de una revisión oftalmológica. Lo malo de esta enfermedad es que cuando se encuentra en estadios avanzados donde ya hay muerte celular de parte del nervio óptico ya no podemos regresar a recuperar esa visión. Sin embargo si se detecta a tiempo existen muchos tratamientos que están enfocados principalmente a bajar la presión del ojo tanto con medicamentos como con procedimientos quirúrgicos que tenemos disponibles en el instituto para poder ayudar a prevenir la progresión de esta enfermedad que es una de las principales causas de ceguera en el mundo y de hecho es la principal causa de ceguera que no se puede revertir. Los tratamientos y el diagnóstico no solamente se hacen por medio de la exploración se toma la presión, se hacen una serie de mediciones y posteriormente en algunos casos cuando hay factores de riesgo se da seguimiento periódico hasta asegurarnos que está completamente sano o valorar en qué estadio se encuentra del glaucoma. Hay casos leves, moderados y severos. Generalmente se asocian con personas que tienen antecedentes de papá, mamá, abuelos que tuvieron esta enfermedad o que se quedaron sin visión en ciertas edades adultas. Sin embargo también puede presentarse sin que nadie en la familia haya tenido ningún problema. Personas también con graduaciones altas, ya sea miopía alta o hipermetropía que son graduaciones que las personas utilizan lentes para poder ver bien se aumenta el riesgo de presentar esta enfermedad. De igual manera hay pacientes que necesitan desde la infancia ser revisados porque desde pequeños pudieran presentar esta enfermedad. Son casos mínimos. Otros casos donde se pudiera presentar glaucoma secundario a un aumento de la presión pudiera ser en jóvenes que tienen alergias y que usan medicamentos llamados esteroides en gotitas que son usados de forma no controlada por los oftalmólogos. No es malo utilizar los medicamentos siempre y cuando se regule la presión intraocular por un médico y se esté monitorizando esos medicamentos porque en muchas personas se ocasiona esa enfermedad llamada glaucoma secundario a esteroides. Pues bien, es muy importante por lo tanto que si tienes graduaciones muy altas tengas una revisión médica periódica. Si son edades jóvenes, menores de 35 o 40 años se recomienda una revisión cada dos años y si es mayores de 45 años una revisión anual para revisar específicamente el estado del nervio óptico el estado de la cámara anterior, la graduación y la presión intraocular y esto solamente se hace dentro de la consulta. Es por eso que el día de hoy los quiero invitar a todos a que busquen dentro de sus propósitos de vida el cuidado de su salud visual con una revisión anual y chequeo para estar tranquilos y saber que su visión se va a mantener sana durante mucho tiempo. Eso es todo por mi parte, les agradezco mucho su atención. Si tienen dudas o preguntas pueden escribirnos en la página de Facebook estamos disponibles y cualquier duda venir a consulta con nosotros. Muchísimas gracias. Y que pasen muy buen fin de semana.